Ser jefe requiere hacer más que los demás mientras los gestionas y ayudas. La idea general de ser jefe es dirigir una gran empresa, dar instrucciones y recoger resultados, pero esto dista mucho de la realidad. El trabajo conlleva muchas interacciones genuinas, emocionales e interpersonales. Los empleados de tu empresa no son meros engranajes de tu máquina de hacer dinero, su bienestar, mental, físico y emocional, también debe preocuparte. Ser jefe consiste en gestionar una empresa y a los miembros que la componen. Para ser un buen jefe, primero debes aceptar que tu función conlleva la llamada a liderar y ser bueno en ello. Pero, ¿qué significa dirigir? Kingsgar es voz a tres funciones principales de un directivo en las que puede mostrar un buen liderazgo, orientación, creación de equipos y resultados. La orientación se refiere a la interacción entre el jefe y el empleado tras el rendimiento o, en pocas palabras, al feedback o respuesta. Un líder puede proporcionarlo de dos formas, como elogios o como críticas. Esta parte del liderazgo es delicada porque puede haber reacciones adversas. El truco está en equilibrar ambos tipos para conseguir reacciones positivas y aumentar el rendimiento de los trabajadores. Tus relaciones y tus responsabilidades se refuerzan mutuamente de forma positiva o negativa, y esta dinámica es la que te impulsa hacia adelante como directivo o te impide que avances. Kingsgar. La clave está en establecer una buena relación con tu personal, ¿pero cómo? Las relaciones te hacen o te destruyen como directivo, la calidad del contacto con quienes dependen directamente de ti determina tu índice de éxito. Dado que la confianza es un bien caro en el negocio de la gestión, debes esforzarte por establecerla entre las personas a las que confías el funcionamiento de tu empresa. Dirigir a la gente es difícil porque las personas son diferentes, y un mismo truco no sirve para todos. Aquí es donde resulta útil ser un buen jefe. Scott, jefa ella misma, demuestra las principales responsabilidades y valores de un verdadero líder. Enseña cómo pensar y profundiza en el trasfondo emocional que debe tener para mantener a sus trabajadores contentos y motivados. Este resumen te ayudará a darte cuenta de qué errores puedes haber cometido o cometer ahora al comunicarte con los empleados y cómo puedes mejorar tus relaciones con ellos. La comunicación abierta es una parte vital de ser jefe, y requiere saber cómo expresarse de forma que se obtengan los mejores resultados. Scott cree que la franqueza radical es un cuadrante en un gráfico de las diversas formas de orientación, entre las que se incluyen la empatía ruinosa, la agresividad ofensiva y la mentira manipuladora. La franqueza radical es simplemente el sistema de ofrecer tanto críticas como elogios de forma tan equilibrada que hace que la persona no se sienta ni inútil ni complaciente. Incita a esforzarse más, a mejorar y aumentar el rendimiento. Imagina que la franqueza radical fuera la luna, y que proverbialmente espiraras a ella y fallaras, mientras que la agresividad ofensiva sería las estrellas, el sustituto más cercano de la franqueza radical, aunque tuviera muchos efectos. Este enfoque de orientación reparte críticas sin preocuparse personalmente por el destinatario y ofrece elogios cargados de comentarios desdeñosos. Aunque produce resultados en menos tiempo, esto ocurre a costa de perder personal la mayoría de las veces debido a su naturaleza tóxica. La situación solo pueden empeorar si te alejas un poco de la agresividad ofensiva y te encuentras con la mentira manipuladora. Por ejemplo, la manipulación emocional y la coacción sin tener en cuenta las emociones de la persona. Puede que pienses que estás demostrando que te importa ocultando opiniones duras y sinceras, pero dirías la verdad si realmente te importara, simplemente le estás diciendo a alguien que es estupendo cuando no lo es, solo para caerle bien. Los falsos elogios y las críticas reservadas solo destruirán el negocio que intentas proteger. Por último, la empatía ruinosa, un vástago de la falta de sinceridad manipuladora, se produce cuando a los jefes les cuesta criticar el bajo rendimiento, y, al contrario, lo consienten y lo fomentan. Este comportamiento es la señal de la ruina para una empresa, porque da prioridad a ser agradable sobre ser directo, lo que garantiza malos resultados. Su deseo de caer bien o de ser visto como simpático no es saludable y, a diferencia de la franqueza radical, garantizará que la confianza se haya erosionado y que el personal se sienta cómodo siendo perezoso. La franqueza radical no se refiere a ser estricto, severo y obstinado para causar daño a tus empleados. La franqueza radical garantiza que sigas siendo una guía valiosa para los trabajadores, una inspiración para mejorar y un impulso hacia resultados positivos. Como jefe, no trabajas solo para ti, sino que ayudas a las personas a tu cargo a dar un paso hacia sus sueños. Scar explica que existen principalmente dos tipos de personas trabajando para ti, la estrella del rock y la superestrella. La estrella del rock es un trabajador cuya inspiración ha alcanzado su punto álgido, y necesita poco o ningún estímulo por tu parte. Se siente cómodo y feliz haciendo su trabajo porque ha encontrado su ritmo. Por el contrario, la superestrella necesita grandes dificultades para salir de su letargo y sacar a la luz su gran potencial. Cuando dirijas un equipo, debes establecer una relación personal con quienes dependen directamente de ti, identificar las cualidades únicas de cada persona y utilizar esta información para situarlas en las funciones para las que son adecuadas. Si aplicas el mismo estilo de gestión a todos, alejarás a algunos porque se sentirán infravalorados. Aunque esperes que una superestrella rinda como una estrella del rock, se queda atrás cuando repartes recompensas y ascensos porque su rendimiento parece inferior. La estrella del rock de tu equipo siempre estará en primera línea, y puede que consideres ascenderla o recompensarla por encima de los demás. Pero en realidad, solo florece porque encaja perfectamente en su papel, si cambiaras el papel, verías un descenso en su rendimiento. La gestión del crecimiento permite al dirigente evaluar el rendimiento de los empleados en relación con la motivación, averiguando qué les impulsa a trabajar más y mejor. ¿Tienen una curva de crecimiento pronunciada o gradual? ¿O se sitúan en el medio, oscilando entre ambas? Sea cual sea el estilo de crecimiento, la dirección debe adaptar las funciones y tareas en consecuencia. Puedes calibrar el rendimiento y las ambiciones de una persona cuando se sienta lo suficientemente libre como para comunicártelo. Una vez que hayas evaluado y situado a tus empleados, acércate a los que más rinden. No cometas el error de pensar que no te necesitan porque ya lo están haciendo muy bien. Necesitan tu orientación aún más ahora que han alcanzado su mejor momento. Cuando tus estrellas del rock rindan bien, reconoce y recompensa sus esfuerzos, pero no las asciendas inmediatamente a un nuevo puesto o reto. Solo conseguirás que se estrellen rápidamente. Si tratas como estrellas del rock a tus superestrellas, que siguen produciendo nuevos trabajos sin supervisión, solo obtendrás malos resultados. Las superestrellas no mejorarán y harán gran cosas si no se sienten desafiadas. Así que, cámbiales el ritmo después de un gran triunfo o fracaso. No revirán los nuevos papeles, necesitan precisamente ese tipo de oportunidad para brillar. No descuides a los del medio, también necesitan tu orientación para no sentirse excluidos o mediocres. Tienen un ritmo, y tu papel es encontrarlo. Por último, no tengas miedo de dejar marchar a los que siempre rinden por debajo de sus posibilidades, pero asegúrate de que, antes de hacerlo, has sido radicalmente sincero con ellos, les has ofrecido orientación y has intentado reajustar su enfoque y sus funciones. ¿Sabías que? Los trabajadores intermedios simplemente no se dan cuenta de su potencial en el campo adecuado. Podrían ser fácilmente estrellas del rock en otro puesto. No basta con decir a las personas lo que tienen que hacer. Debes aprender a ponerte en la ecuación y trabajar con ellas. Como Oscar experimentó de primera mano, ser un jefe de éxito no consiste en formar equipos, dar instrucciones y dejar que la máquina de resultados funcione imperturbable. Cuando tengas una visión para un proyecto o una nueva idea, comunícala a los distintos grupos o personas implicadas de forma que la entiendan. Explícales por qué deben hacer lo que tú quieres que hagan. Debes ser un, jugador en equipo, lo que exige menos distancia y más colaboración con las personas a tu cargo. Scott pone a Steve Jobs como ejemplo de líder que siempre supo cómo colaborar con los demás. Pero colaborar no era una función de su genialidad, aunque era, de hecho, un genio. Tuvo éxito porque animó a su personal a que nunca le permitiera dar por sentado que tenía razón. Si algo de lo que decía, hacía o pretendía hacer era erróneo, su trabajo consistía en decírselo y convencerle. Como jefe, debes estar dispuesto a colaborar para conseguir lo mejor de tu equipo. ¿Pero cómo? Cultivando el hábito de escuchar en silencio y en voz alta. Lo primero se refiere a tomarse largos momentos de silencio sólo para escuchar, y lo segundo a la práctica de lanzar una afirmación provocativa para incitar una respuesta. Recuerda que es imprescindible que te aclares a ti mismo tus pensamientos antes de exponerlos a tu equipo. Intenta reforzar tu conciencia de cómo tu estilo hace sentir a tus colegas y trabaja para mejorar esa dinámica. ¿Quién es Scott? Una vez que hayas escuchado y aclarado, debes buscar un debate. Garantizará que no te precipites con una idea con la que no toda tu gente esté de acuerdo. Después de reunir a la mayoría del equipo en la mesa de toma de decisiones, existe la posibilidad de que algunos se queden fuera, así que ahora debes persuadirlos para que se suban al carro. Tu equipo debe formar parte del proceso de toma de decisiones o corres el riesgo de establecer un sistema autocrático en el que el personal se sienta excluido y disgustado. Mientras cosechas éxitos con la técnica de escuchar, clarificar, debatir, decidir, persuadir, no debes caer en la autocomplacencia sino seguir aprendiendo para hacerlo mejor con el siguiente proyecto y con el siguiente. Primero debes apelar a las emociones del oyente para transmitir tu mensaje y luego mostrar credibilidad con humildad y pericia al compartir tu lógica con el equipo. Por último, debes asegurarte de que reconoces la necesidad de tomarte un descanso y conceder al grupo el mismo lujo también en el día a día del trabajo. Las relaciones en el lugar de trabajo tienen que ser fluidas para que la empresa funcione bien. Debes esforzarte en construir unas relaciones sanas. Establecer relaciones con la gente en el lugar de trabajo es más complicado de lo que parece. Scar presenta brevemente a los lectores las formas más rigurosas pero beneficiosas de establecer relaciones sanas dentro y fuera de él. Primero, debes establecer una relación contigo mismo, no puedes preocuparte por los demás si no te preocupas por ti mismo. Por tanto, dedica tiempo a dar prioridad a tu bienestar. Después, debes delegar más tareas y autoridad para que haya más autonomía. También deberías crear vías en las que el personal pueda socializar fuera de la oficina, tomar unas copas y divertirse. Sin embargo, en tu intento de fomentar mejores relaciones, debes recordar que has de respetar los límites y generar confianza utilizando una sinceridad genuina y valores compartidos, así como respetando las diferencias emocionales y el espacio personal. Una vez que hayas establecido con éxito la relación con el personal, especialmente con los miembros que dependen directamente de ti, el siguiente paso es ofrecerles la orientación adecuada mediante una franqueza radical y estimularlos directamente. Debes hacer que esta actividad sea segura y natural entre las personas que te rinden cuentas, para que se sientan cómodas desechando cuestiones que pasaste por alto. Como eres un líder, debes predicar con el ejemplo y solicitar a tu personal que ofrezca críticas de forma improvisada. Aceptar comentarios espontáneos abre la puerta a la crítica bidireccional, ya que también puedes valorar los esfuerzos del personal. Pero, a diferencia de cuando pides críticas públicas, debes limitar tus críticas a un asunto privado y hacer de los elogios un espectáculo público. Cuando ofrezcas orientación, debes hacerlo con humildad y deseo de ayudar, sin demorarte nunca en dar la orientación necesaria cuando corresponda. Además, intenta no personalizar tu franqueza radical. Di, eso está mal, no, tú estás mal. Nunca critiques a una persona, sino el enfoque del trabajo o la tarea. Puede que no seas jefe o directivo y estés leyendo esto, pero no te preocupes, también puedes criticar a tu jefe si existe un entorno que lo fomente y tu jefe insiste en ello. Si en tu empresa no te lo permiten, guárdate tus críticas para ti o búscate un nuevo jefe o trabajo. Hablando de incomodidad en las críticas, cuando se trata de género, los jefes varones suelen tener problemas para criticar a sus subordinadas, y las mujeres rehuyen exigir cualquier valoración. No te dejes atrapar por la política de género. Si tu personal femenino rinde mal, no te abstengas de hacer críticas y, como mujer en una empresa, exígele siempre. Las revisiones formales del rendimiento son bienvenidas. Si las haces correctamente, darán a tu equipo el impulso necesario para rendir mejor. Evita las puñaladas por la espalda y nunca fomentes los chismorreos, eres un directivo, no un monstruo diplomático. No toda la motivación son vítores y cumplidos, por lo que debes encontrar la inspiración adecuada para cada trabajador. Cada miembro del equipo tiene un impulso único, esa cosa especial que le motiva y tu trabajo consiste en identificarlo y utilizarlo en beneficio de ambos. Puedes descubrirlo utilizando el estilo de las tres preguntas. A continuación, clasifica su historia vital, sus sueños y sus objetivos a corto plazo en casillas temporales para proyectar un camino de crecimiento a medida que lo ayude a alcanzar sus metas. Recompensa en consecuencia a los que más rinden, las estrellas del rock y las superestrellas. Sé justo en la valoración de las tareas realizadas. Crea un proceso de contratación sólido, realiza una descripción detallada del puesto que se ajuste a lo que quieres en un empleado para evitar contratar a inadaptados. Nunca tengas miedo de dejar marchar a las personas que estén estancadas y sigan rindiendo por debajo de lo esperado. Pero cuando lo hagas, no seas nunca despectivo, y asegúrate de establecer un seguimiento para garantizar que puedan encontrar nuevas oportunidades. Asciende a quienes lo merezcan y asegúrate de que sobreviven en sus nuevas funciones. Evita ser un jefe distante e intenta estar presente para orientar a los compañeros. Todas estas son técnicas eficaces de motivación de equipos que, si las sigues, garantizarán que seas excepcional como directivo. Estas técnicas y herramientas son inútiles si no conducen a resultados. Pero el deseo de obtener resultados tangibles debe sonar más fuerte, ya que los impulsará a ti y a tu equipo a seguir superando el límite de su último éxito. En este capítulo, Kemsgat detalla algunas pautas para lograr un entorno perfecto de obtención de resultados. Las conversaciones cara a cara son la forma que tiene el jefe de saber qué ocurre realmente con cada miembro del equipo en relación con sus éxitos y sus dificultades. Las reuniones de personal son guías para revisar el trabajo anterior, valorar los esfuerzos actuales, ofrecer actualizaciones y establecer técnicas para el futuro próximo. Dedica tiempo a reflexionar y tómate descansos regulares para dejar de pensar en los demás. Las reuniones de grandes debates permiten al equipo conversar amigablemente sin malicia y con la mentalidad de un objetivo unificado al final. Las reuniones de grandes decisiones crean una vía para que el equipo contribuya con determinaciones que afectarán a toda la empresa. Las reuniones de todos a una te hacen incorporar a todo el equipo al proceso, persuadiendo a los no creyentes para que se unan a la ola. El método Kanban es un sistema en el que el personal escribe el trabajo por hacer, el trabajo en curso y el trabajo realizado en un tablón donde todos pueden observar el proceso. Pasea. Encuentra tiempo para aprender de los problemas menores y resolverlos mientras intentas abordar los mayores. Ser consciente de la cultura de la empresa, la actitud y la mentalidad predominantes, contribuirá en gran medida a marcar o estropear su trayectoria de éxito. Si el personal está acostumbrado a orgazanear, seguirá hundiendo ideas lucrativas. En esencia, la franqueza radical consiste en lograr resultados mediante una colaboración sana y productiva. Ser jefe es un concepto mucho más complejo y humano de lo que la página web urban dictionary hace parecer. Implica mucha honestidad, franqueza, atención intencionada, tutoría, guía y motivación. Hace falta mucho más que un título de una escuela de negocios, una decisión real de ser mejor persona y aún mejor jefe. La franqueza radical es una técnica que te permite combinar los métodos más eficaces de comunicación con los empleados para que tu entorno de trabajo sea más positivo y favorezca el crecimiento. Tus trabajadores tienen antecedentes y experiencias diferentes, lo que requiere que encuentres un enfoque único para cada uno de ellos. Sé una persona que se preocupa sinceramente por el rendimiento de los empleados, su satisfacción con el trabajo y sus opiniones sobre distintos temas. Asegúrate de saber si están estresados o no, porque la tensión emocional afecta negativamente al rendimiento de todos. Es difícil mantener la profesionalidad cuando se está lleno de sentimientos negativos. Por eso, debes organizar reuniones periódicas en las que puedas hablar cara a cara con cada persona para saber cómo se siente. Permite que se sienta segura contigo y se abrirá. El entorno de trabajo se convertirá en un lugar donde los trabajadores tendrán la oportunidad de ser ellos mismos. No te olvides de ti mismo mientras cuidas de los demás. No querrás experimentar un agotamiento emocional causado por el descuido de tus necesidades. Tómate siempre un tiempo durante el día para pensar en ti. Concéntrate en tus sensaciones. ¿Te sientes tenso, frustrado, feliz, irritado, inspirado? Intenta averiguar las razones de estas emociones porque te ayudarán a manejar mejor las situaciones en el futuro.